Entonces, déjame decirlo, hay tecnología que trabajaste, que eres un representante para que se revolucionara todo, se retirara de agua, se retirara de combustible de combustible de gas, y se retirara. ¿Cuál es la noticia? ¿Dónde está la noticia? ¡F***! ¿Cuál es la noticia? ¿Cuál es la noticia? ¿Cuál es la noticia? Mi nombre es Miguel Celades. Mi nombre es Miguel Celades. Mi nombre es Miguel Celades y ha promocionado este vehículo que funciona en el aire. Si compresas el aire 300 veces, 300 barras, tienes energía acumulada que podrás usar. Y con el aire compresado es lo mismo. En lugar de gas, tienes que compresar el aire que entra y lo empuja. Otro amigo estuvimos investigando. Con un amigo de FIS, estaban buscando un hombre o un científico que construyó motos con agua. Pero luego descubrieron la noticia de este hombre que inventó este motos con agua. Y lo que hizo fue la campaña para que este motos sea conocido por todos los televisores del mundo. Y se levantó todo el dinero para el proyecto de inversores de todo el mundo. ¿Cómo funcionó el proceso para esta compañía? Bueno, había interés. Habían el dinero, la ciencia, pero no había ninguna voluntad política. Los políticos estaban contra eso. Algunos políticos se interesaron, por ejemplo, el gobernador de California, Arnold Schwarzenegger. Algunos líderes como Fidel Castro y los ministros de algunos países, incluso Arnold Schwarzenegger. Ellos querían el caro, pero querían el caro. Y no podían crear el caro. Y no podían crear el caro porque de todas las leyes que existen, que hicieron, básicamente, imposible de ser hecho. ¿Cómo fueron impedidos de hacer su trabajo? Tienen que gastar. O sea, solo dieron dinero. Y es la manera de que se lesionan a la gente de investigar. En este caso, el inventario, él elegió el dinero que le dio. ¿Quién le dio dinero? ¿Cuánto era para evitar esta idea? ¿Y por qué no la persona que compraba esta idea continuó? Es Ratan Tata, de Tata Motors. El owner de Tata Cars, en India, es el que pagó una enorme cantidad de dinero. No quiere decir cuánto, pero él sabe el número, el cifero. Él está haciendo prácticamente nada. Esta empresa está creando algunas cartas, pero solo muy pequeñas cartas para el aeropuerto, y en muy pequeños números. Y así, él está diciendo que no están realmente... o que no están dando interés en esta tecnología. Si ellos gastan mucho dinero y no están dando interés en esto, ¿qué está pasando aquí? Es porque de todo el dinero que le daban, si esta tecnología fue exitosa. En general, no podrían pagar el aeropuerto porque es demasiado obvio. Y en realidad, cada uno litro de gas, en España, el precio de 1 euro y 40 centos, un euro es solo para pagar, y el resto es realmente gas. ¡Wow! La mayoría de las cartas de vehículos reciben tonos de dinero de los gobiernos que son actualmente oídos por los gobiernos. Y esta nueva tecnología necesita mucha investigación, y no están haciendo eso. Muchas gracias, especialmente, por estar interesado en la energía libre. Porque este es uno de los principales que los gobiernos y el sistema tienen todos los bolos. ... ... ... Creo que realmente es que se harmonizan con la realidad de lo que está ocurriendo, que enfrentemos una crisis ecologica. He escuchado un buen quote lately, que enfrentamos a la decisión de salvar el capitalismo y el planeta, o de salvar el planeta y salvar el capitalismo. Y me vino un día específicamente con ganes y con la banda. Me dijo que si aún no se sientan con esto, ¿qué va a pasar?